En el día de ayer, siendo aproximadamente las 20 horas, personal de la brigada de investigaciones realizando recorridas en inmediaciones de calles Gales y Ameguino, advierte la existencia de una moto en la cual se movilizaba una joven, era conocida por una joven, transportando en la parte posterior a un masculino, quienes proceden a violentar un cristal de un vehículo Volkswagen Goldtrain que se encontraba estacionado en el lugar. Ante tal circunstancia, el oficial, el subpector Elías Brian, que se encontraba de servicio personal de la brigada, advirtiendo la acción desplegada por estas personas, corre en persecución de los mismos con el fin de ser aprendidos, dirigiéndose en contramano dicho vehículo, despojándose de un elemento que había sustraído del interior del rodado y ante tal circunstancia, dicho oficial, es embestido por un vehículo que venía circulando por el lugar en forma accidentaria ante un hecho fortuito, violento, como es todo accidente. En tal circunstancia, tomó intervención otro empleado de la brigada de investigaciones, logrando la aprehensión y le damos la detención de dicho vehículo, la moto, con la detención de una joven de 16 años de edad, que en estos momentos se encuentra en audiencia de control de detención, en cuanto al masculino que la acompañaba, bueno, aprovechando, digamos, que el oficial habría sido embestido, estaba sobre el piso, se dio a la fuga del lugar y estamos trabajando con el fin de dar con la individualización del mismo. Ante dicho hecho, bueno, fue trasladado en forma inmediata a nuestro comio local y hemos recibido el reporte oficial por parte del médico policial, se determinó que contaba con lesiones de carácter leve. Es decir, estas personas habían roto el vidrio de este vehículo, pero ¿alcanzaron a sustraer algún elemento? Sí, sí, sustraeron un equipo de mate y otros objetos que justamente a momento de huir se despojaron del mismo y bueno, no llegaron, digamos, a cometer ilícito.